Bienvenidos amigos a un video más. Este va a ser uno de los videos más divertidos que yo he hecho porque te voy a enseñar a hablar ruso en tan solo 5 minutos. Sí, así como lo oyes, en 5 minutos. Bueno, voy a ser honesto con ustedes. No les voy a enseñar a hablar ruso, pero sí les voy a dar un truco importantísimo que si algún día quieren venir aquí a Rusia es importante que lo sepan. Y es, y es, y es, aprenderse el alfabeto cirílico. Porque sigan viendo este video. Entonces, decidí hacer esto porque mucha gente me ha dicho, especialmente mi mamá. Así que no entiendo el truco, no. Mucha gente, muchos amigos me han dicho que no entienden el ruso. Y yo les digo que no es problema, que es muy fácil. Realmente, la verdad, es muy fácil. Entonces, sencillo. Les voy a enseñar hoy un truco muy fácil para empezar con el ruso. Vamos a leer juntos hoy. Bueno, vamos a eso. Si vienes a Rusia, si vienes a Rusia por amor a Dios, si vienes a Rusia por amor a Dios, apréndete por lo menos el alfabeto. No te va a tardar más de una hora, dos horas máximo. Es lo que te tardas aprendiéndote el alfabeto. Y si te aprendes el alfabeto, te prometo que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque palabras como taxi, restaurante, palabras que son internacionales, al leerlo, lo vas a entender perfectamente. Así como esto. No necesitas saber mucho el uso ruso para entender muchas cosas. Da un poco de miedo. No sabemos qué letra es esta. Pero si lo leemos bien, dice presidenta. Esta que está acá. Presidenta. ¿Por qué sé que dice presidenta? Porque esto es una P y esto es una R. Esto es una E. Pre. Este 3 se entiende como una Z o como una S. Esta N invertida sería I. Pre-si. Esto es una D. Pre-si-d. Pre-si-d. Y esta H es una N. Presidenta. Presidenta. ¿Están viendo? Presidenta. Acá tenemos otro ejemplo. Acá dice café. K. Esto sería una F y esta sería una E. Café. Entonces vamos con esta que es un poco más complicada. Un enredo total, mire. Pero ahí dice Filadelfia. ¿Por qué? Tenemos la F y L. Fi. Fila. Fila. Esto es una D. Esto es una E y una L. Filadel. Este es un signo que no se lee. Se no se lee. Es como un signo de suavizar letras. Entonces sería Filadel. Filadel. No sería Filadel, no. Sino Filadel. Este sería F y A. Filadelfia. Filadelfia. Voy a dejarles un video donde... Yo a veces soy muy malo explicando. Pero voy a dejarles un video aquí en la descripción. Aparte de que tienen que suscribirse, obviamente. Con algunos links que a mí me gustan. Que me gustan para aprenderse el alfabeto ruso. Así que... No necesitas... Aprenderte muchas cosas para entender ruso. Así que... Miren esto que está acá. Realmente no sé qué es. No tengo idea. Pero sí sé qué dice. Color. ¿Por qué dice color? K-O... Esto es... Así es una L. O-R. Color media. Tal vez es como una productora. Para mí que es una productora. Entonces sería M-E-D-I-A. Media. Color media. Es muy fácil leer en ruso. Miren acá. Si leemos sería... POK. Pero... Realmente es muy fácil. Solamente tenemos que sustituir. Esta es una P. Pero en ruso sería una R. Sería R. Esta es una O. Sería RO. C y C. Sería S-S. ROS. Esta es una N. Pero es como una N al revés. Y esta es como una R. Pero una R al revés. Entonces sería... Esta sería I-A. ROS-IA. 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 Entonces aquí encontramos otro. Vamos a ver. Oh, 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 ok. ¿Qué dice acá? Hazle pausa al video y dime si entiendes. Si lo leemos así, te dice... Diste... P-E-X-T-O-P-A-C. P-E-X-T-O-P-A. P-E-X-T-O-P-A. Esto... La P es una R. A-N. Restaurant. Restaurant. Esto es una D y esto es una G. Y esto es una U. Sería... Du-S-EN-P-E. No, lo leí bien, perdón. Lo leí errado. Dice... Giuseppe, Giuseppe, restaurant Giuseppe, me imagino que es un italiano que... Ah, sí, sí, seguramente, acá está gelato, ice cream, es un restaurante italiano. Aquí tenemos otra palabra, aquí dice menú, ¿por qué sé que dice menú? Sencillo, M-E-M, esta H es una N, y esta que está acá un poco rara, que parece como una palabra, una letra coreana, es U, menú, menú. Así que, señores, si vienes a Rusia, por favor, una vez más, apréndete el alfabeto. Vamos a orar muchos dolores de cabeza. Tatarstán tiene algo en particular que me gusta y que no les he contado. Y es que acá se habla ruso y se habla tatar, pero pienso que tatar es la primera lengua. Así que... Pero tienen el mismo alfabeto, ambos tienen el mismo alfabeto. Así que a veces es un poco complicado saber en qué estoy leyendo. Así que es un poco confuso esto. Imagínate, una ciudad que tiene dos idiomas. Esto es lo que les vengo contando un poco. Esto está en ruso. Tatarstán. Aquí dice Tatarstán. Y... No hay mucha diferencia con el tatar. Que el tatar es la otra lengua que se habla acá. Este es tatar. Muy parecido, ¿eh? Pero me doy cuenta que, obviamente, está en tatar porque tiene letras que no tiene el abecedario. Por ejemplo, esta que está acá, esta que está acá. Y, obviamente, la pronunciación es totalmente diferente al ruso. Muy diferente. La pronunciación es parecida, parecida al turco. Parecida al turco. Tiene muchas palabras turcas. Y, bueno, así lucen las calles de Tatarstán. República Tatarstán. Muy limpias. Muy organizada ciudad. No hay mucha gente en la calle porque... Son las 5 de la madrugada, más o menos. Y es la hora que me gusta grabar los videos porque... O me gusta hacer este tipo de video porque está muy tranquilo. Está muy tranquilo y no hay mucha gente caminando y... Y sí. Y sí. Aquí vemos otra. Aquí dice Bank Kazan. ¿Por qué dice Bank? Tenemos la B-A-N-K. Bank. Y lo otro es... K-A... Como una Zeta. A-N-I. Kazani. Banco Kazani. Ban Kazani. Esto es importante saberlo porque la mayoría de las... De los bancos tienen para cambiar de dólares o euros a rublos. Así que generalmente se hace a través del banco. Este que está acá es reinteresante. Obviamente tiene lo de Pepsi. Y sí. Seguramente es un sitio donde venden... Comida o tal vez un supermercado. Pero yo sé que es un sitio donde venden comida porque dice Productive. Productive. Entonces, vamos a ver si puedo o no. No puedo. Es imposible. No, con el dedo no puedo. Entonces tenemos una P, una R y una O. Pro. La D. Tenemos una D. Después tenemos una U. Que esa I se lee como U. Produ. Produ. Productive. 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 Es parecido un poco al español. Productive. Es como productos. Obviamente aquí tenemos el logo. Ya sabemos de qué se trata. Pero vamos a leerlo un poco. Esta I invertida se entiende como I, esta H, N, esta cosa acá, F, O, R, M, A, X, I, A. Entonces, I, N, I, N, F, O, Info, R, Informa, Chia, Informa, Chia, Información. Entonces, aquí abajo tenemos... No sé lo que significa Pliad, pero sí sé lo que significa acá, porque es T, esta I, es una U, Chuu, esta R, I, Turista, Turista. Información turística, si sacamos la conclusión. Mira esta, no sé lo que venden allá adentro, no sé qué hay allá adentro, pero por lo que dice acá afuera, venden cosas dulces, porque ahí dice, mira, D, E, D, L, I, K, A, T, E, S, V, Delicateses, Delicateses. Entonces, venden dessert. Que es muy fácil, lo vas a aprender en una hora, en dos horas ya lo aprendes. Y nada, nos vemos en un próximo video, si ves por primera vez este video, te invito a que veas los demás, y te suscribas, le des like, le des a la campanita, le deposites un... no, 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 está todo bien, nos vemos, chau. Gracias. 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 Gracias.